¡Woohoo! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! Hoy Fuse de los Oddbots está en nuestro huevo sorpresa. El huevo sorpresa gigante está hecho de Play-Doh y dentro está lleno de sorpresas divertidas. Bien, quitemos las piernas de nuestro corajudo personaje. Fuse definitivamente es el más enojón de los Oddbots. Una vez que se le sumieron estos cuernitos, le volvían a saltar al molestarse. Aunque tiene un carácter difícil, los demás Oddbots quieren mucho a Fuse. Sus botones... Lo más gracioso es que a Fuse le pasa todo. Es como un imán de eventos desafortunados. ¿Sus cejas? Míralo, se ve bastante contento. Una vez, una mosca entró en su boca por accidente. No quiero contarles lo molesto que estaba. Eso irritaría a cualquiera. Pero Fuse se irrita con detalles muy insignificantes. Quitémoslo del huevo. Él es el único Oddbot rojo. En total son siete Oddbots. ¿Tú tienes alguno favorito? Mira sus ojos como discos para adentro. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien con la personalidad de Fuse? Muy bien. Es hora de quitar la plastilina amarilla y descubrir las sorpresas del huevo. Vamos rápido antes de que Fuse desespere. ¡Mira todos los juguetes que tenemos! Empecemos con una Pikmi Pop Surprise Push Me Up. Push Me Up significa empújame para arriba. Así que vamos a averiguar qué pasa. ¡Listos! ¡Listos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ups! ¡Sí que salió escopetada la sorpresa! ¡Veamos qué es! Este es un suave peluchito. ¡De un gatito! Mira, tiene un estampado en su piel como el de una cebra. ¡Feliz cumpleaños gatito! ¡Gracias! Es tan pequeño que seguro solo acaba de cumplir un mes. ¡Solo un mes! ¡Adiós! ¡Súper! Por aquí tengo una figurita de Fuse. ¡Echémosle un vistazo más de cerca! ¡Hola, Fuse! ¡Mira! ¿Sabías que aquí tiene un tatuaje? ¡Ay, Fuse! ¡Un perrito se llevó tu comida! Aquí atrás también tiene botones. ¡Mi comida! ¡Ya se fue el perrito, Fuse! ¡Por aquí tengo un huevo de los cazafantasmas con slime! ¡Cuando yo era pequeña veía esta serie! ¡Uh! ¡Trae slime verde! ¡Veamos a ver si trae algo además del slime! ¡Pegajoso y semilíquido! ¡Se hacen como telarañas! ¡Ven para acá, cartita voladora! ¡Algunos magos no revelan su truco! ¡Pero yo sí lo haré! ¡Tiene un hilo transparente pegado! Además del slime, venía con este truco de magia. ¡Bien! ¡Abramos esta bolsa sorpresa de Oddbots! ¡Yupi! ¡Nos salió la Oddbot amarilla! ¡Soy Wubbles! ¡También tiene botones! ¡Esquiar en arena! ¡No es mala idea para una persona así de locuaz! ¡Traca, traca, traca, traca! ¡Boom! ¿Te diviertes, Wubbles? ¡Bastante! ¡Sí! Ok, para las fans de Barbie, aquí tengo un Fashion's Pack. Cuando yo era niña, todas las Barbies eran parecidas. Hoy ya son diferentes unas de otras. ¡Bastante! ¡Bastante! ¡Qué bonita! ¿Alguien se le antoja algo de comer? ¡Bastante! ¡Bastante! Me gusta su outfit de cocinera. ¡Y su cabello larguísimo! si me llevo mucho tiempo que me creciera ya me imagino ok por acá tenemos otra bolsa de los hot bots quién será esta vez onda hola news que llevas ahí es para todos es muy lindo de tu parte traer comida para todos noot yo quiero todo sí qué dicen chicas le dan todo a fioz muy bien por aquí tengo un juguete volador es de super wings miren les presento a poco mira este avión es un avión policía listo para volar boom hay mucho tráfico hay mucho tráfico allá abajo y paul es el encargado de acabar con el tráfico chao ok todavía hay otra bolsa más de hot bots a ver quién es no puede ser otra vez bubbles pero ya viste trae un disfraz de pollito pollito se ve muy divertida donde están los demás búscalos la última sorpresa del día está escondida en este huevo sorpresa rosa veamos oh se ve tiernísimo parece que también es apachurrable es un tierno puerquito oink oink te gusta que te apachurre te gusta que te apachurre que puerquito tan flexible casi se voltea al revés eso también te gusta puerqui más o menos super gracias por visitar mi canal juguetes felices nos vemos hasta la próxima